Tu mirada no me engañas más Tus besos ya no saben igual Otro cabrón te roba el sueño No eres mía, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Que has tenido una nueva ilusión Me recordaste que existe el sol Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo ni el espacio Ni el tiempo ni el espacio Ni el espacio Ni el espacio